Deportivos valientes y muy comprometidos con la protección del medio ambiente, así son los miembros del colectivo parisino On The Spot. Estos practicantes de parkour trepan por las paredes de la capital francesa por la noche para apagar vitrinas o carteles luminosos. Lo hacemos para evitar que se derroche electricidad. Somos muchos, 7 mil millones de personas viviendo en la Tierra. Si cada uno tuviera un pequeño gesto, podríamos cambiar las cosas juntos. Ese es nuestro mensaje y la pasamos bien haciéndolo. Nos encantan los desafíos y divertirnos juntos. Eso es lo más importante. Desde 2020, este grupo se reúne regularmente en torno a la una de la madrugada en el centro de París para ir a la casa de vitrinas iluminadas. En sus incursiones existen también ciertas normas. Nuestras acciones se desarrollan dentro de un marco determinado. Tenemos cuidado de no dañar ventanas. No tocamos el alumbrado público, como las farolas, ni la luz de las farmacias o las comisarías. Y no hacemos nada que nos pueda lastimar. Algunos interruptores de luz son bastante fáciles de apagar, pero el grupo tampoco se detiene cuando están a 4 metros de altura. La capacidad atlética es requisito indispensable para ser parte del grupo. Cuando llueve o nieva, no salen. Es demasiado peligroso. Si nos cruzamos con la policía, hablamos con ellos y les explicamos por qué lo hacemos. No solemos tener problemas porque lo que hacemos no es un acto de vandalismo. Siempre se trata de una causa noble. Es una buena acción. Kevin Ha, de 30 años, es quien coordina el colectivo. Este ingeniero practica el parkour desde 2007. Durante el día, entrena con otras personas afines delante de unos rascacielos de París. Allí suelen hacer unas dos horas y media de ejercicios por día. Para mí la motivación, el ADN del colectivo, es el deporte. Todos tenemos una sensibilidad ecologista y al fin y al cabo es un tema que nos concierne a todos. Pero no somos una agrupación política. Lo que hacemos no tiene nada que ver con la militancia ecologista. Lo principal para nosotros es el deporte. El parkour se originó en la década de 1980 en los suburbios de París, marcados por una alta conflictividad social. Desde entonces, esta actividad, algo arriesgada, fue evolucionando hasta convertirse en una disciplina reconocida internacionalmente. En octubre de 2022, se celebró en Tokio el primer campeonato mundial de parkour. Para mí, lo más importante en el parkour, aparte de estar físicamente bien, es la fuerza mental. Aquí cuenta la capacidad psicológica. Se necesita mucho valor, resistencia y autodisciplina. Es una actividad sacrificada que conlleva mucho tiempo. Pero como es una pasión, no te das cuenta de que el tiempo vuela. Onde Spots se reúne una vez más en el centro de París. Una gran mayoría de los turistas y de parisinos simpatizan con las acciones del colectivo. Creo que es bueno. Sirve para concienciar sobre el derroche de energía. Nosotros, los jóvenes, estamos más preocupados por la ecología que quizá nuestros padres o las generaciones mayores. Creo que es una acción estupenda que no le hace mal a nadie y ahorra mucha energía. París, la ciudad del amor. ¿Y de las luces? Según una normativa de 2018, la iluminación de vitrinas y letreros de neón debe apagarse entre la 1 y las 6 de la madrugada. Por eso, la ciudad aplaude que exista este colectivo de trepadores. No es del todo legal lo que hacen, pero no rompen nada y es una buena forma de sensibilizar. Ni con una campaña de carteles y publicidad podríamos haber logrado concientizar más sobre el problema de dejar las luces encendidas. Trepar paredes para proteger el clima, un pasatiempo ideal para Kevin Ha y sus compañeros de andanzas, en el que combinan su pasión deportiva con una buena causa. Gracias. 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 Gracias.